No sé quién soy ni qué es lo que quiero No sé a dónde voy ni de dónde vengo Tengo lo que necesito y no lo valoro Esa bendita soledad a la que añoro Imploro el cariño que me falta sin saber si lo merezco Escaso de razón, cimiento en mi verso Deseo seguir siendo yo después de las heridas Con ellas progreso y eso es esencial para mi vida Querida, a la que tanto quise y desperdicié Sacaste todo de mí en días tristes En alegre también, pero fueron menos Espero que este hasta luego no se convierta en adiós Esos labios pintados me inspiraban tanto Me encantó esa dulce melodía que tenías como vos Como un tonto, te adueñaste de mí Libre decisión de mi cora de ponerse a escribir Aprendí que había algo más después de todo Se puede salir del lodo sin nadie Pero con ayuda es mejor Por lo que más quieras contempla a tu alrededor Y di si te sientes seguro en este crudo mundo Que callas como mudos, antijusticias incrédulas Siempre que puedo eludo las lágrimas Pero la señora de oscuro deja tener mi ánima A punto de conseguirlo estuvo Anduvo intentando todo hasta que algo la detuvo Y comprendí que no estaba solo Hay alguien más ahí fuera Que con su fuerza me ayuda a subir Cada escalón de mi escalera Aunque me cuesta, pero lo consigo Como al coger un micro me es difícil expresar lo escrito Así de sencillo Fijo que todo está bien cuando ayuda necesito Para no preocupar a mis amigos